Si alguna vez tuviera la chance de viajar en el tiempo y hablar con mi versión de 8 años y le dijera que iba a pasar la mayor parte de su adolescencia siendo fanático de un show de ponys coloridos, lo más probable es que dijera... ¿Voy a ser puto? Así que... My Little Pony Friendship is Magic. Mamita, sí que tengo material para hablar de esta cosa. Siendo honesto, no sabía si dedicarle todo en historias smasheras a este tema, ya que el anterior fue orientado a algo que realmente impactó en mi vida, que fue Smash. Pero me parece que después de todos estos años, estos caballitos se lo ganaron. Así que no nos hagamos los exquisitos y comencemos. Las cosas se van a poner coloridas y de asexualidad dudosa para algunos. Esta es mi historia con My Little Pony. Como muchos sabrán, My Little Pony Friendship is Magic, a menudo abreviado MLP, es una serie estadounidense para televisión estrenada en octubre de 2010, que cuenta con actualmente ocho temporadas, algunas películas spin-off y una película para cines que hace poco estuvo en las salas. ¿De qué trata? Es difícil ponerlo en palabras sin quedarme corto. Pero se podría decir que se trata sobre todo lo importante que es la amistad en la vida de uno y todo lo lindo que viene a través de ella. El punto fuerte de la serie son sus personajes y las interacciones que tienen unos con otros. Lo cual los hace queribles, en algunos casos identificables, y lo más importante, son entretenidos de mirar. E incluso recién conociéndolos, nos importa lo que les pase. Pero toda esta charla seguro ya la escucharon en algún momento durante estos siete años. Lo principal acá es... ¿Cómo se supone que esta serie afecte en algo el curso de mi vida? Bueno, toda historia tiene que tener un comienzo. Y el de esta data del lejano año 2012. Año en el que la gente creía que se venía el fin del mundo, España era campeón mundial y la Playstation 4 todavía era un rumor. Pese a que la serie ya tenía más de un año al aire, no me crucé con algo relacionado a ella hasta inicios de 2012. Probablemente porque todavía no sabía mucho inglés en ese momento. Así que no me enteraba de lo que pasaba en internet más allá de las cosas en español, y porque raramente frecuentaba otras páginas que no fueran YouTube o Facebook. Hasta que un día, el 14 de enero para ser exacto, en mis suscripciones apareció este YouTube Poop de la serie. Applejack, ¿qué narices te pasa? Sí, en retrospectiva no es tan gracioso, pero fue lo que me introdujo a la serie. No fue un gran descubrimiento porque creí que era otra serie genérica y mala de la que se hacía un poop. En ese momento se burlaban de todo. Es más, tenía algo de vergüenza de ver el video porque había un amigo al lado de la misma habitación y creía que pensaría raro de mí si me veía mirando esos diseños tiernos y colorinches. Y ahí fue la primera señal. A primera vista ya me habían captado la atención los diseños de los personajes, los ojos grandotes, los colores, las expresiones... En fin, no quería admitirlo. Me gustaba cómo se veían. De esa vergüenza vamos a hablar más tarde. Poco después me fui de vacaciones. Y una vez de regreso fue cuando las cosas se empezaron a volver bastante locas. No recuerdo cómo, pero una noche poco después terminé viendo algunos clips de la serie. Entre ellos el video musical de Equestria Girls. Muchos años atrás yo hubiera pensado, como buen chico de los 2000, esta es una de las cosas más gays que vi. Pero, al ver tantos comentarios de gente que estaba en la misma que yo, cosas al estilo de... ¿Por qué estoy viendo esto si soy un tipo mayor? No soy gay, pero esta mierda sí que suena. Y mis padres me preguntaron qué estaba escuchando. Tuve que cambiar al porno porque era más fácil de explicar. Me dije... Ok, aquí hay algo raro, y tengo que saber qué es. Cuando me di cuenta que había escuchado la canción más de 5 veces de manera no irónica, me dije... Ya está. Mañana mismo voy a empezar a ver esta serie a ver qué tiene tanto de especial. Ah, eh... Solo por si acaso, yo no tenía ni idea de que esto tenía algún tipo de fandom o seguimiento. Razón por la cual me llamó tanto la atención. Y entonces, llegó el día en el que puse en YouTube My Little Pony Friendship is Magic Capítulo 1. Con subtítulos porque si no lo entendía un carajo. Y comencé a verlo. Conocí a cada uno de los personajes. Los minutos pasaban. La trama era simple, pero muy llevadera. En ningún momento dije... Esto es una mierda, me voy. Cuando me quise dar cuenta, ya me había fumado los primeros 10 capítulos de la serie. Ese fue en el momento en el que dije... Oh no. Porque descubrí que no solo me gustaba la serie, sino que... Me encantaba. Fuck. Como buen adolescente emocionado, empecé a poner por los lugares en los que me comunicaba con la gente mi nuevo gusto. Los caballitos coloridos. Con solo un par de búsquedas en Google, me topé con la existencia de un peculiar grupo de personas que jugarían un papel muy, muy importante en mi vida. Aunque yo no lo sepa. Los Bronies. ¿Qué es un Bronie? Un Bronie es, como la mayoría ya sabe, la forma en la que se le denomina a un fanático de MLP. Una persona que disfruta del contenido de la serie y o lo que los fans producen. Esta gente estuvo en el spotlight de internet por bastante tiempo, tanto como bien como para mal. Recuerden que estamos por el año 2011 y MLP fue la primera serie que inició un seguimiento tan masivo y repentino en muy poco tiempo. Otras series como Hora de Aventura también ya habían cosechado su propia legión de fanáticos, pero no eran ni cerca igual de vocales que los Bronies. Si a ellos les gustaba MLP, vos te ibas a enterar, quieras o no. Lógicamente la legión de haters y personas que buscaban ridiculizar a los Bronies no se hizo esperar. Lo cual dio inicio a una pequeña guerra entre las personas que amaban la serie y las que la odiaban junto con sus fanáticos. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi historia? Bueno, yo tengo que admitir que era uno de ellos. Por más vergüenza que me dé ahora. Pasé la mayor parte de 2012 conociendo gente online que también disfrutaba de la serie. Visitaba los foros, miraba fanart, me forcé a aprender inglés para poder sacarle jugo al contenido que hacía la gente que hablaba ese idioma. Hasta acá queda claro que me había enganchado al fanatismo que muchos compartían. No sé qué era lo que tenía la serie de especial. Volviéndola a ver, más allá de los personajes carismáticos, no hacía nada espectacular que la hiciera destacar masivamente de otras series. Yo tengo la teoría de que era la adrenalina que sentían muchos hombres de saber que les gustaba mucho algo que técnicamente no estaba hecho para ellos. La ironía de que no fue la serie de Transformers lo que originó toda esta locura, sino una serie de My Little Pony. Que en sus anteriores generaciones era considerado, junto con Barbie, una de las cosas más femeninas que existe en el entretenimiento. Estoy seguro que lo que yo sentí, esa sensación de... ¿Por qué estoy mirando esto? Y peor aún, ¿por qué me está gustando? Lo vivieron muchos otros chicos alrededor del mundo. Y con justo motivo. En esos años, como el fandom broni aún no era conocido, si alguna persona conocida se enteraba de que tenía un gusto por algo tan extravagante como los ponis, lo más seguro es que ya se imaginan, se burlen. ¿Quién querría ponerse encima ese peso de saber que te estás colocando un blanco para que otra gente venga y se burle de vos? Retomemos donde estábamos. Año 2012, con mi fanatismo al palo y con algunas personas que seguían mis videos, tenía miedo de hacer público ese gusto. ¿Qué tal si se burlaban de mí? ¿Qué tal si me dejaban de ver por ser raro? Al final dije, fuck it, y comencé a poner cosas de MLP en favoritos. Comentarios sobre la serie, títulos de canal, y el punto más gracioso fue ponerme a Twilight como avatar secundario en mis videos. Claramente cuando hice ese paso, varias personas se cuestionaron qué carajos me estaba pasando. Pensándolo bien, lo que hice fue algo bastante suicida. Yo creí que iba a ser un lobo solitario en esto de los ponis y que todos los colegas con los que frecuentaba internet se iban a reír. Pero la mejor parte fue esta. El 95% de la gente que era amiga mía también se enganchó a la ola broni. En serio, fue una epidemia. Lo nombramos el virus poni porque infectó a prácticamente todos. Y me hacía mucha gracia porque fui yo quien lo inició. De repente, todos los chicos tenían al menos una cosa de MLP por sus canales. Algo inimaginable cuando inicié así en YouTube. Y viendo atrás, estoy seguro que muchos se avergüenzan de haber caído en algo así. Todo no iba a ser color de rosas, sin embargo. Porque por más fanáticos que fuéramos, muchos de nosotros aún éramos muy jóvenes como para poder aceptar una crítica. ¿Al punto de ser fanboys? Esto se vio reflejado cuando un infamoso usuario llamado Sonics90Full comenzó yendo de canal en canal dejando comentarios e insultando a todos solo por poner ponis en nuestros videos. Con insultos tan variados como... Putos. Trolos. Maricón. Eso es de nenas. Etcétera, etcétera. Lo lógico hubiera sido bloquearlo y que pasemos a otra cosa. Pero yo soy tan inteligente que preferí razonar con el hater. Con la esperanza de hacerlo entrar en razón. Ya sé, una pelotudez. Pedazo de boludo. Ahí fue cuando me reuní con unos amigos y la charla de Skype con este hater tomó lugar. Y fue el inicio de una reacción en cadena que le iba a cambiar todo. Así que, este video se sube, me voy a una fiesta, y al volver, yo pensando que apenas iba a tener algunas visitas porque no era nada que ver a lo que solía subir en mi canal, me topo con la sorpresa de que está inundado a comentarios y reproducciones. Durante varios días las únicas notificaciones que me llegaban eran de ese video. Yo pensé, ¡qué copado! Ojalá que la gente que se está suscribiendo por esto se quede para ver los nuevos videos. Lo que yo estaba ignorando es que ese video lo estaban publicando en las comunidades latinas de MLP, que en ese momento eran bastante chicas. Por azares del destino, me llega un mensaje privado a mi casilla de YouTube diciéndome que alguien vio el video porque alguien lo publicó en la comunidad de Taringa. Como soy muy chusma, me metí a esa comunidad y encontré que, efectivamente, ahí estaba publicado, con la gente opinando al respecto del tema. Estaba emocionado de que por fin podía encontrar bronies que fueran de Argentina, así que todos los días revisaba la comunidad. Así por unas semanas, hasta que llegó el momento donde alguien publicó el grupo de Facebook Ponies Argentina. Ese grupo, ESE GRUPO dio un giro de tuerca a mi vida. ¿Por qué? Al principio sí, me metí solo para curiosear, pensando que eran fans de MLP como yo sin mucha más unión en común. Todo eso cambió cuando vi que se hacían juntadas del grupo. Sí, juntadas, como la que hacen los amigos, pero con un grupo de fans de algo. Reuniones en donde la gente se reía en todo momento, iban a pasarla bien sin importar lo que pensase la gente. Por esos días todavía no le había dicho a nadie que tenía un gusto por MLP, ni siquiera a mis papás, así que me era imposible poder asistir alguna aunque me invitasen. Al ver cómo los chicos seguían subiendo videos y fotos de las juntadas y los bien que la pasaban, me cansé y decidí contarles a mis viejos qué pasaba con el tema de los ponies. Para ese momento era bastante importante porque no tenía ni idea de cómo iban a reaccionar. Hago un paréntesis acá para preguntarme y reflexionar. ¿Por qué le daba tanta bola a algo como esto? ¿Tanto lío por una juntada con gente desconocida que también disfrutaba de los ponies? Lo que creo que pasaba por mi cabeza es que nunca había pertenecido a una comunidad. Y mucho menos de algo tan poco habitual como los ponies. Por lo que la loca idea de decirles a mis papás, Che, quiero ir a una juntada con estos locos. Me impulsaba a seguir adelante. Quería poder experimentar en carne propia lo que era una juntada con ellas. No quería tener que seguir aguantando ver videos de las juntadas sin participar en ellos. Me armé de valor una noche, que se había cortado a la luz, y le conté a mis viejos lo de este gusto. Como era de esperar, se lo tomaron como Ah, mira qué bueno. En lugar de hacer toda una escena. Casi hasta por casualidad, en el grupo organizaron una nueva juntada que iba a pasar dentro de poco. Y yo, sin dudarlo, me decidí a ir. Y cuando el día finalmente llegó, iba con unos nervios enormes. Estaba con muchísima vergüenza de pensar Mi familia me estaba acompañando a una juntada de MLP. Pero sabía que la iba a pasar bien. Cuando llego al planetario, al lugar del evento, mi adolescencia cambió para siempre. Eh, discúlpame, ¿esta es la juntada de Bronies? Eh, no, no soy Bronies. Y esa fue la primera de las miles de risas que iba a tener con este grupo de locos. Todo lo que pasó en esa juntada está documentado, de hecho, en un video que hice hace mucho tiempo. En él se puede apreciar lo feliz que estaba. Lo diferente que era poder experimentar algo como eso. Que la gente desconocida te abrace y te trate como un hermano. Y que se puedan hablar de los mismos gustos como videojuegos o el tema que nos unió. ¡Ponies! Yo venía de lo duro que era la escuela secundaria. En donde todos ahí parecen estar constantemente queriendo ser duros y agresivos con las otras personas. Donde esa hermandad parece no existir. Había dos chicos que se dedicaban sus tardes a molestarme en la escuela. Lo cual me hacía, por no decir otra cosa, infeliz al estar ahí. Yo era un infeliz. No lo llamaría bullying, pero aún así era bastante pesado. El cambio drástico fue que estar en un ambiente tan amigable, de la nada, seguramente me hizo apreciar ese día muchísimo más. Es más, gran parte de la razón por la que empecé a cambiar y tener más confianza en mí mismo fueron las juntadas de bronis. Porque podía ser yo mismo. No tener vergüenza de hacer chistes random. Disfrutar de tonterías sin miedo sin que alguien me dijera O te mire como que sos un rarito, cosa que odio. Sentía que tenía un grupo de verdaderos amigos. Volviendo a esa juntada, tuvo de todo. Gente amigable, mercancía de ponis, momentos divertidos. La primera vez hablando con gente que se iban a volver mis mejores amigos. Con la que pasé de las mejores tardes de mi vida y hasta a mi novia. Una chica que en el momento era solo una persona más, pero años después se volvió el amor de mi vida. Por cierto, ella es la que hizo el arte de esmayo. Y para hacer ese día aún más increíble, conocí a mi buen amigo Gastón, por fin en vida real, después de varios años de solo conocerlos por YouTube. Para nosotros, ese era un logro enorme. Todavía querías hacer toda la cuenta de toda la cuenta de mi madre. Esa juntada fue el inicio de un periodo increíble en donde esperaba que se organizaran las juntadas para poder asistir a ellas. Nada de ello hubiera pasado de no ser pura MLP. Tan duro fue el golpe de alegría, que cuando volví a la secundaria dos días después de esa juntada, me agarró un bajón, porque recordé lo triste que eran los días ahí. De verdad, casi largo lágrimas por volver a las burlas de la escuela. Baja autoestima, más burlas hacia vos es mala combinación. Estamos a fines de 2012, y acá fue donde pasó el primer gran cambio. Luego de haber experimentado lo que es estar afuera, con amigos, viviendo aventuras y fiestas, y básicamente contacto con otras personas reales, volver a la PC a crear videos con loquendo, que era lo que hacía en esa época, ya no resultaba para nada atractivo. No me malentiendan, la creación de comedias con loquendo era algo que siempre me gustó, y al recibir comentarios de gente que le gustó lo que sea que yo haya hecho, lo hacía valer mucho la pena. Pero ya habían pasado casi 3 años donde hacía lo mismo. El loquendo en ese momento estaba evolucionando a algo más complejo, donde para que la gente te siga tenías que tener una muy buena animación y edición. Voy a tirar dos opciones al aire, a ver si adivinan la que elegí. El proceso de crear un video, que era bastante tedioso y aburrido, con horas sentado, solo frente a la computadora, haciendo clics, repitiendo las mismas escenas una y otra vez, versus viajar a lugares nuevos de la ciudad para reunirse con el grupo de amigos, que normalmente tenía nuevos miembros y estaba lleno de momentos memorables y divertidos. Es medio obvio qué fue lo que terminé eligiendo. Tras la primera juntada, seguí haciendo un par de videos, pero eventualmente me cansé y dejé loquendo YouTube atrás. A lo largo de dos años, pasé bastantes de las tardes de los fines de semana en juntadas con este grupo. Visité más de 50 lugares, conocí a más de 300 personas, y admito que la pasé muy bien. Todo parecía perfecto. Recuerdo que una vez le pregunté a uno de mis amigos, Che, esto es genial, ¿cuánto crees que vaya a durar? Se encogió de hombros y solo me dijo, aprovecha el momento. Sabias palabras diría yo, porque no sería historias esmayeras sin un conflicto. La llama de MLP se fue extinguiendo muy de a poco. Nos encontramos por mitad de 2013, y la pregunta es, ¿qué podría causar que el fanatismo pony se vaya apagando? La respuesta son dos razones diferentes una de la otra. La primera es que la serie estaba finalizando su tercera temporada, y para muchos, esta fue una de las peores. Fue corta, tuvo episodios que no fueron tan memorables para la gente como los de las primeras dos temporadas, y finalizó con una de las mayores controversias que rodeó al fandom. Que Twilight, el personaje hasta ese momento principal, se volvieron a Helicornio básicamente solo para vender juguetes. Muchos comenzaron a perder fe e interés en la serie. Y la verdad, yo hasta ahí lo disfrutaba. Pero como hubo un enorme periodo entre temporadas, no había nada que ver. Y lógicamente, el hype iba a decaer cada vez más. Después está el hecho de que el contenido de MLP en las juntadas bajaba cada vez más, y al final terminaban siendo juntadas de viejos amigos que de otra cosa. Casi hasta que uno se olvidaba que eran juntadas Brony. Lo cual no me parece mal, el grupo evolucionaba, y la frase, came for the ponies, stayed for the people, cobraba sentido. Llegó un momento en el que la mención de algo de MLP nos hacía alejarnos. Era raro, pero definitivamente la vibra no era la misma que la de 2012. A eso se le suma que muchos de los miembros originales del grupo se comenzaron a ir, tanto del grupo como de las juntadas. Y el público empezó a renovarse, como una especie de nueva generación. Esto habrá pasado hace muy poco, pero yo ya miro con nostalgia a todas esas juntadas. Eventualmente, yo también me separé de las juntadas nuevas, porque no la estaba pasando bien y hasta me sentía obligado a ir. Luego de este periodo, hubo poco o nada de contenido de MLP en mi vida. Y, acá estamos hoy en día. So, ¿qué fue lo que hizo que MLP tuviera tanto impacto en mi vida? En el tiempo que duró, me transformó de un chico que era socialmente incómodo a alguien extrovertido que no tiene problemas de hablar con gente nueva y conversar. Me sé cómo comportar mejor, de manera más madura. Pertenecer a un grupo, especialmente uno tan raro como un grupo de bronies, causó que pudiera aprender a que, a veces hacer el ridículo y solo divertirse, puede ser muy sano, pero también el saber cómo comportarse en otros lugares donde hay que ser serio. La serie tenía una especie de, no pun intended, magia alrededor suyo, porque que todo un grupo de youtubers y adultos hombres se volvieran fanáticos de algo tan inusual, no lo logra cualquier cosa. MLP fue la serie que hizo normal el que las caricaturas tengan fandoms y sean apreciadas por otra gente que no sean solo niños. El 80% de las caricaturas que le siguieron a la explosión de MLP cuentan con sus propios fandoms activos y se puede decir que hasta hizo escuela. Esta serie chota me agarró de la oscuridad de mi casa y me arrastró a los parques para divertirme con gente real. Ya solo eso es motivo para que la aprecien. ¿Y qué tal MLP y su fandom hoy en día? ¿Me sigue gustando? Obviamente ya no me considero, Brony. Solo disfruto el contenido que a veces sale. Sigo teniendo los mismos pósters pegados desde 2012, sigo con mi vieja colección de pines y hasta tengo a Smash U de Avatar como modo de homenaje. Disfruto los personajes y la serie todavía. Aunque ya no tiene la misma chispa porque creo que desde la temporada 5 no me puse a ver nada. Y no vi casi ninguna de las películas. ¿Por qué? No lo sé, supongo que lo considero algo del pasado y lo quiero dejar así. De ninguna manera odio la serie ni me avergüenzo del pasado. Incluso si lo hiciera no podría escapar porque hasta salí en la tele local cantando la intro de MLP. Y Marito Baracus parodió ese video y me puso una voz encima. ¡Me gusta la chuta! ¡Me gusta la chuta! La verdad, My Little Pony fue la cosa que menos esperaba de la que me iba a ser fanático y usar mi adolescencia. Me daba hasta vergüenza y pena pensar que algo tan infantil era uno de mis gustos. Pero con el tiempo aprendí que era algo natural y a fin de cuentas inofensivo para todos. Las experiencias con el grupo me enseñaron un montón de cosas sobre cómo vivir en sociedad y en el futuro va a ser difícil olvidarlo. Los viejos colegas en YouTube aún nos reímos y nos cuestionamos cómo fue que pasó. ¿Estábamos todos colectivamente fumados o algo? La realidad es que pasó y estos seis ponis de colores nunca van a ser olvidados como el puntapié inicial para uno de los cambios más positivos en mi vida. Y a fin de cuentas, la amistad y los ponis de verdad son mágicos. Esta fue otra edición de historias smasheras. Gracias por mirar y acá se despide Smayu. ¡Hey! ¿Qué tal gente? Estuve un poco inactivo estas semanas pero ya estoy de regreso. Tengo pensado hacer bastantes videos y ahí en la descripción puse la página de Facebook por si quieren ir. Quiero empezar a usarla, postear cómo están yendo los videos, postear los videos listos y en general estar en contacto. Si quieren ir, está en la descripción. Gracias por ver gente. ¡Nos vemos la próxima!